1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Yolanda, la reina de la patata Qué linda se ve Yolanda, cuando baila la cumbiamba Qué linda se ve Yolanda, la reina de la patata Gonzalo Y mi sufrir, el señor ya lo sabe Yolanda, la reina de la patata Yolanda, la reina de la patata Yolanda, la reina de la patata Qué linda se ve Yolanda, cuando baila la cumbiamba Qué linda se ve Y se fue y se fue ¡Opa! Toranda, caneca de las baratas, que linda se ve Toranda, cuando baila la buena pan, que linda se ve ¡Dios, adentro de sabor! ¿Ya no puedes apoyar todo? ¡Hasta la congreso de mi Ooza! y y y y y y y Lulanda, la reina de la paranda, querida se ve, Lulanda, cuando baila la puntapa, querida se ve. Lulanda, la reina de la paranda, querida se ve, Lulanda, cuando baila la puntapa, querida se ve, Lulanda, cuando baila la puntapa, querida se ve.